de 65 años y hoy es el lanzamiento nacional en todas las jurisdicciones. Se está lanzando a la misma hora, como hicimos con la vacunación contra COVID-19, la vacunación antigripal, que va a ser en simultáneo con el plan estratégico contra SARS-CoV-2 y, por supuesto, el calendario nacional de vacunación. Charlábamos con el equipo del Garrahan que necesitamos estimular a la población para seguir vacunándose con las vacunas del calendario. No solo en pediatría, en todas las etapas de la vida, los vacunatorios están habilitados para recibir todas las vacunas del calendario y la vacunación antigripal está destinada para los niños entre 6 y 24 meses, las personas que tengan condiciones de riesgo, los mayores de 65 años, el personal de salud, las personas gestantes y las puérperas durante los 10 días después del parto. Esa es la población objetivo, la vacuna es gratuita y tiene la particularidad de necesitar ahora 14 días de diferencia con la vacuna contra SARS-CoV-2. Así que si alguien cedió la vacuna contra COVID y pasaron 14 días, aunque esté en el medio del esquema, se puede dar la antigripal, no interfiere en lo más mínimo. Así que con este nuevo desafío para minimizar las enfermedades respiratorias y recordar que todas las medidas de cuidado que estamos teniendo para prevenir COVID-19, que son el lavado de manos, el airear ambientes, la distancia, el uso de barbijo, justamente también disminuyen la transmisión de los virus respiratorios. ¿Cómo terminó la reunión que mantuvieron esta mañana con el jefe de gabinete? ¿Aumentan las restricciones? Esta mañana nos reunimos con el jefe de gabinete ayer, nos reunimos con parte del gabinete y el jefe de gabinete y los expertos, tanto epidemiólogos, infectólogos, como sociólogos, personas dedicadas a la salud mental y un representante del comité de bioética para trabajar en la situación epidemiológica, las medidas implementadas, el monitoreo y recomendaciones. Y en la mañana de hoy nos reunimos con también el jefe de gabinete, el ministro Meón y la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, para seguir fortaleciendo y monitoreando la utilización del transporte público. Así que desde ese punto de vista, trabajando en medidas que fortalezcan más todavía este eje fundamental, aunque se venga el invierno, que es la ventilación de los ambientes y de las... Ministra, ¿se habla de restricciones parciales, de cierres sectorizados, temporales? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, digamos, las medidas que se empezaron a implementar son medidas intensivas, focalizadas, lo más focalizadas posible en los departamentos de alto riesgo, muy específicas a los lugares donde se analizó que son las fuentes de infección, que son clarísimamente las actividades informales. En los lugares donde hay protocolos, y lo charlábamos también con las autoridades del hospital, la posibilidad de infección es muy baja, y los lugares más informales, tanto antes o después de las actividades laborales, con las actividades sociales, deportivas y de esparcimiento, es donde por ahí bajamos un poco la atención y son un momento en el cual se pueden favorecer los contagios. Por eso, no, esperen, la idea es que termino la oración. Entonces, la idea justamente es poder transmitirle a la comunidad, prestar mucha atención en ese contexto y realmente lo que está haciendo el Estado es generando acciones muy específicas para disminuir la transmisión y minimizar el impacto social y económico. En relación a todas las demás actividades, que son la actividad escolar y el resto de las actividades, se está trabajando muy, muy fuerte con el Ministerio de Educación para poder trabajar en las aulas con todas las recomendaciones de cuidado y en las casas de la familia, todo lo que significa el esperar a los chicos con distancia, minimizar las reuniones sociales después de las clases presenciales. La realidad es que lo que está pasando es que los protocolos y las posibilidades de infectarse en el ámbito escolar, en las aulas, no es alta, pero el aumento de casos en toda la población general implica que tanto algunos integrantes del equipo de salud como docentes, como cualquier actividad, tengamos exposición y tengamos más riesgo. Entonces, no solamente los cuidados en los ámbitos laborales y educativos, sino también el cuidado en casa, con amigos, con familia y en las actividades donde uno por ahí no percibe el riesgo, pero está. Ministra, ¿qué peso le pone a usted? Estamos en vivo para Radio 10. ¿Qué peso le pone a usted a la campaña de desinformación que tiende a confundir en lo que tiene que ver con vacunas chinas que aquí en la Argentina no se están aplicando? Bueno, agradecer. La verdad es que es interesante la pregunta desde el punto de vista de... Es que si vienen para acá me voy a terminar cayendo. La idea es justamente, hay dos vacunas que vienen de China, hay una vacuna que se llama Sinovac y otra de Sinopharm. Un poco la información fue algo confusa, mezclando la eficacia de las dos vacunas y poniéndolas en la misma situación. Lo primero que quiero decir es que cualquier vacuna que se esté aplicando en cualquier país es segura y cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el contexto de una emergencia sanitaria. Y lo segundo es que la vacuna que está aplicando Argentina, que tiene dos millones de dosis que se han distribuido y se han aplicado, es la vacuna de Sinopharm, que tiene una eficacia que es similar a la vacuna de AstraZeneca. Hay muchas otras vacunas que no tienen ninguna objeción, que es casi 80% y eso es muy bueno. Y eso es solamente en prevenir la enfermedad. Lo que está demostrado también es que lo que se busca es disminuir la gravedad y la muerte. Así que eso es lo que está trabajando. Hasta ahora lo que se hizo en Argentina siempre fue mantener las dos dosis, lo que se hizo fue diferir unos meses la segunda dosis para poder lograr vacunar a más personas y estamos todo el tiempo analizando la información y a la fecha estamos trabajando en fortalecer que reciban, sobre todo los mayores de 70 años, la mayor cantidad de dosis posible para minimizar la mortalidad y luego seguir completando los esquemas. ¿Cuándo va a ser el próximo cargamento de vacunas? Cuando sepamos les vamos a avisar, como hacemos siempre. ¿Y las estrategias que piensan con respecto al colapso del sistema sanitario? No, no te escuché nada. ¿Qué estrategias se están pensando para el colapso de algunas unidades de terapia intensiva? No colapsó el sistema de salud, es importante, no colapsó el sistema de salud, lo que estamos viendo es un aumento acelerado de casos que impacta en el aumento de la demanda espontánea tanto para consultas como para atención y está aumentando también en la internación en clínica y en terapia intensiva. Lo que sucede es que le encuentra el sistema de salud dando respuesta a patología no COVID, a patología programada que se había retrasado su atención en la pandemia, digamos, el año pasado y es por eso que un porcentaje elevado de las terapias intensivas no son COVID y lo que se está trabajando con muchísima articulación y muchísima predisposición con todas las jurisdicciones y con todos los subsectores, la seguridad social y el sector privado para poder priorizar la atención de las personas COVID positivas en las terapias, reprogramar las cirugías programadas, pero también hacer notar a la población que en este momento, a diferencia del año pasado, habían bajado muchísimo los accidentes de tránsito y muchísimas causas de internación de terapia intensiva porque no había circulación y en este momento, digamos, esa demanda está, entonces, extremar los cuidados para minimizar cualquier necesidad de atención, tener mucho cuidado en la vía pública, minimizar los accidentes de tránsito, minimizar el consumo de alcohol para poder que aumenta el riesgo, entonces es muy importante contar un poco el panorama, se está trabajando en reorganizar el sistema de salud y en seguir ampliando camas que se habían dejado de usar porque no se necesitaban durante la baja de casos, así que eso, el sistema de salud se puede expandir, es un trabajo muy grande que se está haciendo, eso no quiere decir que el sistema de salud no tenga un límite, siempre, cualquier sistema de salud ha desbordado sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro, nuestro sistema de salud tiene 50% más de camas, 60% más respiradores, 95% del personal de salud vacunado con una dosis y más del 60 con dos dosis, pero un personal de salud que está en tensión hace un año y muy cansado, así que no alcanza solo con la vacuna, no alcanza solo con tener más camas de terapia, necesitamos bajar la transmisión y eso sucede cuando cada una y cada una minimiza las posibilidades de contagio y si logramos entender eso, vamos a poder tener menos casos, vacunar a la población de riesgo y sostener la mayor cantidad de actividades. ¿Se descarta entonces un cierre total, Ministra? Se está analizando permanentemente, se está buscando... Se está analizando en forma permanente todo, lo que les quiero decir es que las medidas que se tomaron fueron el viernes, es muy pronto para analizar esas medidas, cuanto mejor podamos cumplir estas medidas, más posibilidades de sostenerlas acá y disminuye el crecimiento, que es un crecimiento acelerado, más acelerado que las otras veces, que los otros aumentos que tuvimos en Argentina, es un aumento que no es solo en el AMBA, si bien es mucho más importante en el AMBA, está sucediendo a diferencia de la primera ola en muchos aglomerados urbanos de muchas provincias y es un aumento que de vuelta digamos tiene una fuente de infección específica, así que si logramos transmitir eso y trabajar en eso, vamos a minimizar las posibilidades de tener más restricciones. Siempre, siempre, siempre se están evaluando las necesidades de ampliar alguna medida. ¿Cuándo sería? Eso es permanente, es diario, digamos. Ustedes, yo entiendo que las preguntas son muchas, pero la verdad es que la posibilidad de contestar cuándo, cómo y qué no es real porque va a depender, no solamente depende de la medida, sino depende de las jurisdicciones, en el cumplimiento, en el control de la población, en su cumplimiento y del compromiso de todos. Se está hablando, por ejemplo, de un cierre total de tres semanas. Eso hay que descartar. Ya te acabo de contestar lo mismo. No hay que, digamos, es día a día. ¿Puedo destacar que las personas vacunadas con la primera dosis le den la vacuna antigripal? ¿Qué le diga la segunda dosis? Porque hay mucha confusión respecto a... Importantísima la pregunta. Eso es muy importante. Si alguien recibe la primera dosis para COVID y tiene el intervalo este de tres meses, se puede dar en el medio del esquema la vacuna antigripal. ¿Cuál es la vacuna? Contra SARS-CoV-2. Eso no es problema. Lo que estamos haciendo con las provincias es empezar a vacunar a las personas gestantes, a los niños y a los mayores de 65 y el personal de salud, por supuesto, que ya recibieron la vacuna, que hay muchas personas que ya pasaron 14 días, inclusive hasta determinar el esquema. Así que desde ese punto de vista hay mucha gente para vacunar. Pero si alguien recibe el turno, la idea y el objetivo del intervalo no es que sea peligroso o no es que genere interferencia, sino es controlar la seguridad de las vacunas. Así que con muchísima tranquilidad, entre las dos dosis de la vacuna contra SARS-CoV-2, pueden recibir la antigripal. Y es muy importante que la reciban porque con la circulación y con la posibilidad, como pasó en el hemisferio norte, seguramente este año sí tengamos circulación de otros virus respiratorios. Muchas gracias. Hasta luego. La ministra Carla Bisotti, que ahí se va retirando, está haciendo una recorrida por el hospital Garrahan para anunciar el inicio del calendario de vacunación antigripal, que está iniciando justamente hoy en este centro de vacunación que está anexo al hospital Garrahan. Son 1.800.000 vacunas que comienzan a distribuirse entre los grupos de riesgo, los mayores de 65 años, los bebés, las mujeres embarazadas, las madres que recién dieron a luz, etcétera. Bueno, hay algunas otras precisiones con respecto a las medidas en contra para contener esta segunda ola de COVID. Bueno, el balance que podremos hacer de las respuestas que dio la ministra es de que se va analizando la situación día a día y de que los cierres focalizados o sectorizados, temporales, ya se están aplicando en sectores como, por ejemplo, bueno, el esparcimiento, las reuniones en restaurantes, la limitación del horario de funcionamiento de los restaurantes, etcétera. Es básicamente lo que explicaba la ministra como metodología para contener esta segunda ola de COVID. Bernardo, la verdad es que entre algunas de las definiciones importantes, bueno, la seguridad de las vacunas, cualquiera, cualquiera sea que se esté aplicando, eso está claro, lo venimos explicando hace tiempo, pero además también lo que están leyendo ahora en pantalla. Dijo la ministra de Salud, la ministra Bisotti, que el sistema no ha colapsado, ¿sí? Hay muchísimo, ¿no?, para preguntar respecto a este punto porque nos llegan informaciones de, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, donde hay clínicas que ya han colgado el cartelito que dicen que no hay más camas disponibles, ¿sí? Sin embargo, la ministra habla de un sistema que no ha colapsado. Entiendo que también hay algo que explicar, o por lo menos lo que yo he escuchado de parte de los especialistas, ¿no? Sería ideal que lo expliquen ellos una y mil veces, lo que haga falta. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con que todavía hay personas internadas por cuestiones que no tienen que ver con COVID, a diferencia del año pasado. Y que se entiende que en los próximos días, en paralelo, mientras hagan efecto las medidas que se han tomado hasta ahora, esas personas van a ir liberando esas camas, ¿sí? Se les va a dar el alta y entonces se van a estar desocupando algunas camas. Yo quiero pensar que es así, que tiene que ver con eso, porque si no, hay información que tiene que ver no solo con la ciudad de Mar del Plata, me refiero concretamente a la clínica Pueyrredón, que ha colgado el cartel en la puerta. El hospital Rivadavia, donde la última información que nos llega es que ya hay personas que están siendo atendidas en los pasillos. Entonces, ante esto es que nosotros nos alarmamos. Por eso está bueno que los especialistas nos expliquen un poco más, yo no sé si vos me escuchás, Bernardo, sumate cuando puedas, pero nos expliquen un poco más con qué tiene que ver ese mensaje de que el sistema no está colapsado. ¿Por qué? Para dar un poco de tranquilidad a la población y contrastar con esto que nos dicen respecto del incremento de ocupación, por ejemplo, en el hospital Rivadavia, que llega a eso, ¿no? A que haya personas en este momento, reitero, en este momento, que están empezando a ser atendidas en los pasillos, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el efecto en los próximos días y tal vez por qué es que entonces no se toman medidas más contundentes, ¿no? Restrictivas, pero todavía un paso más allá, yendo a lo más contundente para evitar que dentro de una semana, porque los plazos acá son rapidísimos, son así, son así de rápidos, que dentro de una semana estemos hablando de, sí, un colapso y un colapso que ya no se puede revertir, o que es mucho más difícil de revertir. Porque la verdad es que el año pasado hemos tenido una buena experiencia y me animo a decir una experiencia exitosa, ¿sí? Respecto de las medidas que se tomaron, de cómo fueron acatadas, del cuidado que la mayoría de la población tuvo y que nos permitió no ver esas imágenes de colapso. Lo que pasa es que ahora estamos, da la sensación, con un pie adentro, ¿no? Ya apoyando un pie, cruzando esa línea de lo que es, lo que ha sido Ecuador, lo que ha sido Paraguay, lo que hemos visto en otros países, bueno, Brasil. Entonces, de ahí la preocupación. Reitero, nos quedamos con esto. La ministra acaba de decir que acá no hay un colapso. Lo que me pregunto es si tiene que ver con eso, o en qué se basan desde el ministerio para negar un colapso del sistema de salud. Ya hablo de las camas, bueno, se pueden sumar camas, decía recién la ministra, pero sabemos que personal especializado ya no hay más. Y de hecho el que hay está cansado, ¿no? Ya está agotado, ya ha pasado por muchísimos meses sin vacaciones, sin un descanso, trabajando a toda hora. Algunos de ellos, además, en paralelo, dando notas en los programas de televisión y tratando de explicar qué es lo que pasa en cada uno de los hospitales. Entonces, bueno, para dejárselo claro a los que están del otro lado, porque algunos reclaman que haya medidas más contundentes, ¿sí? Medidas más contundentes que prohíban cierto tipo de circulación, sobre todo en lo que es el AMBA, probablemente no sea necesario en las provincias del interior del país, pero sobre todo en lo que es el AMBA, que eviten que estos contagios que tuvimos en el día de ayer... Miren, para que se den una idea, yo quiero ir a los datos concretos y a las respuestas de los especialistas, ¿no? Más que a la opinión, porque estamos viendo todo el tiempo opinión, opinión respecto de lo que debería suceder, opinión respecto de las vacunas. Y acá hay una sola respuesta, que es la que tiene que ver con los números, ¿sí? Yo les hablaba de las vacunas, bueno, respecto de las vacunas, Sinopharm, la que utilizamos, la China, tiene un 79,3% de efectividad. No tiene un 3% como la de Chile, tiene un 79,3, ¿sí? Este es el dato concreto, no hay demasiado más que discutir. Sobre el caso de la multiplicación de contagios en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, en el momento del pico, en el peor momento, nosotros tuvimos 1.800 casos en la Ciudad de Buenos Aires, en agosto del año pasado, peor momento. ¿Cuáles fueron los casos de las últimas horas? 3.358. Díganme ustedes en qué situación estamos. ¿En qué situación estamos hoy? Con todo abierto, excepto las restricciones en la nocturnidad. 1.800 casos en el momento pico del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Los números del día de ayer, los repito, para que cada uno analice qué es lo que significa y en qué momento estarnos. En la Ciudad de Buenos Aires, reitero, 3.358 nuevos contagios. ¿Cuántas personas de estas van a necesitar una cama en un hospital? Muchísimas, seguramente, y lamentablemente. ¿Cuántas de ellas la van a encontrar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!